Primero la novedad, el nuevo motor de Claudio Viseglia Y después bueno, el auto con todo lo mejor como siempre Vamos a ver como responde en la pampa ¿Ya lo pudieron probar con el nuevo motor, el nuevo motorista? Todavía no, se tuvo en el rolo y bueno, los resultados son buenos Vamos a ver que pasa, este es mal tiempo como está Eso incide directamente Sí Y contanos que rendimiento tiene, o digamos, en las pruebas que han hecho Digamos, si han obtenido buenos resultados Sí, los resultados son muy buenos, que así, bueno, vamos a ver como está en la pista Según el tiempo, incide que hay que tocar el motor, cuestiones aerodinámicas ¿Cómo trabajan según el tiempo? Sí, no, más en el tema del chasis que en el motor Pero Sergio va muy bien abajo del agua y bueno Contanos alguna otra modificación que tenga respecto al año pasado Que cuando lo vimos en la otra escena que hicieron A lo que tiene el auto este año Y más de cargas que ahora en esta se hicieron sacar todas las cargas de trompa Por reglamento Después normalmente está como estaba el auto, digamos No hay grandes cambios Cuando vos retirás las cargas de la trompa ¿Qué incidencia tiene en el andar, digamos, a máxima velocidad? Y sí, perjudican la trompa Que se va más de trompa y esas cosas ¿Ahora tiene el motor definitivo o tiene el motor de perro? Ya está con el motor para correr Ajá Y durante la carrera, ¿cuál es tu trabajo puntualmente? No, en lo que dirijan los técnicos, en los cambios En los cambios de pista En hacer todos esos cambios ¿Cuándo parten para tú ahí? Mañana Hoy el coche está acá, lo suben y arranca mañana Sale para allá A las 8 ya temprana Viven till ya está Viven till ya está Viven till ya está Vale Y Va La O El Gracias por ver el video.